¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 17 de Beitar Jerusalén, nuestra aventura en Israel y hoy estamos en un partido más que importante. Nos jugamos uno de los partidos de la división de honor y vamos a jugar ante el Japoel Beresheba. Bueno, qué decirles, venimos zafando, como quien dice, de la situación de despido y tratando de remontar la situación del equipo. Es una situación bastante compleja, así que bueno, no vamos a perder más el tiempo. Acá están viendo el equipo titular. Como verán, lo tenemos lesionado, sancionado a Ofir Kriaf, perdón, y a Oren Biton, que acaba de romperse los ligamentos cruzados. Va a estar de cuatro a cinco meses fuera de las canchas. Vamos a avanzar al partido, a ver cómo podemos, qué tal nos va. Vamos a ver, a ver si podemos sacar un buen resultado en este partido ante el Japoel Beresheba, que es un rival muy complicado y tenemos que sumar. La realidad nos indica que tenemos que sumar para saber si continuamos o no al frente del equipo. Vamos al vestuario. Juntar las manos y jugar. Simplemente disfrutad esta noche. Ahora os toca a vosotros los resultados. Colocan a Beresheba. Vamos con manos en los bolsillos y tenés que mejorar vuestra actuación aquí. Me parece que esta va a ser la mejor opción. Instrucciones a la defensa, obviamente. Que hagan una buena demostración. Lo mismo vamos a hacer con el centro del campo. Manos en los bolsillos. Y lo mismo repetimos con la zona de ataque. Vamos a las tácticas. A ver, rival. Un tres. Juegan con tres en el fondo. Vamos a seleccionar a todos. Vamos a ver. Miguel Víctor. No, está. Este es portugués. Pensé que era un brasilero que conocía. Acá tenemos, obviamente, forzamos la pierna mala. A los carrileros y a los atacantes. Marcaje de cerca. A todo el resto del equipo. Intensidad de presión. Y al arquero, obviamente, lo vamos a marcar de cerca. Intensidad de presión. Y entradas duras. Vamos a las instrucciones de nuestros jugadores. Como siempre. Alimo Hamed. Marcando al media punta por izquierda. O vamos a marcar al carrilero. No, vamos a marcar al carrilero. Mejor. Que marca el carrilero. Lo mismo vamos a hacer con Idan Pérez. También marcando al carrilero derecho. Ahí. Luego al media punta. Mateusinho. Como siempre. Vamos a indicarle que marque. A ver. No. Porque juegan con doble 5. Vamos a pedirle ante Arálica que marca el defensa centro. Que es Vareiro. Y está pronto. Nos vamos al partido, señoras y señores. Va a arrancar el partido. Beitar Jerusalén. Se enfrenta al Japoel Bergeva. Partido muy duro que tenemos. Japoel Bergeva. Que tiene a Marcelito Meli en el centro del campo. El ex Boca. Entre otros equipos del fútbol argentino. Nosotros salimos de memoria. Vamos al saque inicial. Arranca el partido. Arálica juega atrás para Verdasca. Verdasca descarga con Conte. Que ha tenido malos partidos. Se la saca de encima a Conte. La recuperan. Zafoury. Zafoury. Perdón. Zafoury. Avanza Zafoury. Bien Bukotic. Comete falta Bukotic. Bueno. Faltan los primeros segundos. Pelota arriba. No sucede nada. Tiro libre. Edri. Mete el centro largo. Edri. Juegan atrás. Tauito. Tuito. Perdón. Recupera y juega para Meli. Meli para. Acolatze. Perdón. Me distraje. Acolatze. Pisa el área. Bien. Nitzan. Se queda con el balón. Nitzan. Va a meter pelota larga. Pelota larga de Nitzan. Buscando ante a Arálica. Juega para Mateusinho. Que recibe y gira. Juega para Ali Mohamed. Está de frente al arco Mohamed. Uy. Qué lejo Ali. Qué lejo le pegaste a Ali. Siete minutos de juego tenemos. Centro pasado. Mateusinho. Mateusinho juega. Bered. Centro. Uy. Ah. Qué pena. Bueno. Pelota para Bukotic. Bukotic juega atrás con Sebi. Mateusinho. Bered. Le queda a Arálica. Ah. Rebota. Pelota que recupera Arálica. Atrás con Edri. Bukotic. Bukotic. Apoya con Verdasca. Verdasca abre todo para Mohamed. Mohamed con Konstantin. Mohamed. Sigue Mohamed. Nada. Corner. Corner para Baitar. Vamos arriba muchachos. Centro de Konstantin. Sale la contra. La tiene Josué. Sigue Josué. Más de Josué. Juega dentro. Uf. Nitzan se queda con el balón. Pelota larga para Bered. Sale la contra rápida del Baitar. Atención. Viene Bered. Sigue Bered. La pierde con Meli. Trece minutos de juego. Corre el reloj. De momento no sucede nada. Vamos a pegarle un grito a los muchachos. Vamos a pedirles más. Saque de arco. Levita. Mete pelota larga. Levita. Juega para Barené. Barené. No lo marcamos. Juega solo para Zafoury. Zafoury recorta. Le va a pegar. No me gusta nada. Ancha. Saque de arco para Baitar. 23 minutos. 0 a 0 el partido. Flojísimo. Lo de el Baitar hasta el momento. Levita saca. Juega en largo. Busca a Zafoury. Recupera a Sejabi. Sejabi juega con Bukotic. Atrás para Verdasca. Verdasca otra vez con Bukotic. Toca y toca el Baitar en zona baja. Sejabi. Aralika que sale del foco de juego. Abre para Bered. Bered por banda izquierda. Intenta recortar. No puede. Bueno. Dadia se queda con el balón. Le quitaron la pelota como si fuera un bebé. Mateusinho. Atrás para Bukotic. Juega para Mateusinho. ¿Le vas a pegar Mateusinho? ¡Le pega Mateusinho! Levita. Se queda con el balón. Levita. Pelota larga que va a meter. Constantín. Josué. Edri no podía. Le queda a Barené. Arranca Barené por banda izquierda. No le quitan la pelota. Vamos muchachos. Escalonan las marcas pero desde lejos. Edri pierde. Ay no me gusta. Melli de frente. Nos salvamos. Se fue Ancha. Saque Darko para Baitar en 33. Dadia. Zafoury. Recupera Bukotic. Juega con Edri. Empieza la construcción del juego. Verdasca. Cejabi. Bukotic. Cejabi nuevamente. Pelota larga para Ante Aralica. Recibe. Gira. Apoya con Bukotic. Bukotic recorta. Cambia de banda para Ali Mohamed. Atención Mohamed. Llega al fondo. Levita la banda al córner. Era un centro más atrás. Mohamed por favor. Centro de Mateusinho. Rechazan. Le queda a Verdasca. Que va a apoyar con Cejabi. Cejabi. Nada. 36 minutos. Corre el reloj. Estamos 0 a 0. No nos sacamos diferencia con el Bergeva. Se va a terminar el primer tiempo. ¿Sucederá algo? Me parece que no. Nos vamos al descanso nomás. Termina el primer tiempo. Estadísticamente podríamos decir que está parejo. Ellos tienen un 1.27 de expected goal. Están bastante mejor que nosotros en ese sentido. Vamos a decirle que no estamos contentos obviamente. Bueno. Se estresan. Se desmotivan. Son unos tibios estos. Vamos a sacar acá el disparo y los centros. Le vamos a dar libertad en la finalización. Vamos a tratar de tener un poquito más la posición del balón. A ver. En transición vamos a tratar de jugar en corto. Vamos a distribuir a los laterales. Distribuimos con los laterales. Acá. La línea defensiva la dejamos como está. ¿Está bien? No, no. Me parece que está bien así. Está bien. Vamos al partido. Arranca el segundo tiempo. Vamos a dejarlo como está. Comienza el segundo tiempo. Juega el Japoel Bergeva en arranque del segundo tiempo. Juegan para Meli. Marcelito Meli. Juega para Dadia. Arranca Dadia por banda derecha. Sigue Dadia. ¿Va a meter el centro? No. Pelota de Bered. Bered. 46 minutos de partido. Saque de banda. Jehabi. Juega para Bukotic. Otra vez para Jehabi. Bukotic. Mete al centro. La peina. Le queda. Ay. Por Dios. Por Dios. Ali. Mohamed se perdió. Era un gol claro por el segundo palo. Recupera Verdasca. Juega para Jehabi. Descarga para Bukotic. Bukotic. Ah. Aralika. Bukotic. La tiene Edri. Abre todo para Mohamed. Se viene Mohamed. Filtra para Aralika. Otra vez Mohamed. Le queda Aralika. Pegadita al palo. Ya nos dábamos cuenta que no iba a pasar nada. Saque de arco para el Bergeva. 50 minutos de juego. Levita. Pelota larga. Recuperamos de vuelta a Jehabi. No. La tiene Barenne. Se escapa Zafoury. Arranca Zafoury por banda derecha. Va a meter el centro. Mete el centro. No. Juega con Dadia. Centro. Uy. Nos salvamos. ¿Qué hizo Nitzan? Mamadera. ¿Qué dramas que tenemos? Por favor. 56 minutos. Corre el reloj. Beitar cero. Japoel Bergeva cero. Mohamed. Konstantin. Konstantin para Edri. Edri juega para Bukotic. La tiene Bukotic. Bukotic con Conte. Conte domina el balón. Conte. Atrás para Nitzan. Media complicada el pase. Nitzan juega con Jehabi. Arranca por banda izquierda el Beitar. Bered. Bered recorta. ¿Va a cambiar el juego? No. Mateusinho. Mateusinho. ¿Buscará a Ali? ¿Buscará a Ali? Sí. Busca a Ali Mohamed. Viene Mohamed. Tuito. No puede. Tuito. Le queda Mohamed. Mete el centro. Bered. Una masita. Pelota de Levita. Golpe de mano para Levita. 60 minutos. Tiro libre. Edri. La pelota al área. Mete el centro pasado para Bukotic. Pega en el palo y sale. Se salva. El Japón Bergeva. Lo tuvimos con Bukotic de arriba. Pero me parece. Edri va a meter el centro. Mete. No. Le pega. Pega en la barrera. Le queda Bukotic. Bukotic. A ver si hacemos un cambio. Bukotic. Mete el centro. Aralica no puede. Levita. Vamos a hacer un cambio. Obviamente. Vamos a pedirle primero animar. Vamos a animarlos. Y luego. A ver. Bukotic. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos algunos con un cansancio. Mateusinho. Lo vamos a tirar a la banda izquierda. Así ponemos a Teo. Pero no puede. Claro. Qué boludo. Beret no puede salir. Así que vuelve. Mateusinho. Pero a Bukotic no lo quiero sacar. Te digo la verdad. Bukotic está rindiendo bastante bien. Pero está. No me queda otra. Teo. Teo. Y lo vamos a poner de centrocampista. O de organizador itinerante. Ahí va. O de centrocampista. Lo vamos a poner de centrocampista. En automático. Así le damos las instrucciones. De que suba un poquito más. Que dispare más a menudo. Que se mueva entre líneas. Que regatee más. Y le vamos a... No. Está bien así. Mateusinho. Lo volcamos un poquito a la derecha. Para darle pasaje a Teo. Y ahora Lika. Lo volcamos un poquito más a la izquierda. A ver si desfasamos las marcas. Edri. A ver. No. Continuamos. Vamos. Arranca. Minuto 67. Beitar 0. Japoel Bergeva 0. Partido muy parejo. Josué y el centro. Se viene el Bergeva. Atención. Pasado. Bueno. Nos salvamos. Situación complicada. Japoel Bergeva lo tuvo. Minuto 70. Saque de banda. Jejavi. Juega para la Lika. Le queda Teo. 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 A las manos. De Lévita. 72 minutos. Se va a terminar el partido. Están quedando pocos minutos. Vamos muchachos. Por favor. Les pido. Hagan un gol. ¿Qué cuesta, gente? Qué difícil que está esto. 80 minutos. Mateusinho golpeado. Qué suerte que tenemos, eh. Jardin Yúa. Vamos a jugar con un 4-4-2. A Jardin Yúa. A ver. Arálica. No. Arálica que quede acá. Jardin Yúa. Vamos a ponerlo. Ahí va. De segundo delantero en ataque. No. De Ariete. Me parece que de Ariete puede ir mejor. Ahí va. Sube más. Moverse entre líneas. Variar posición. Y disparar más a menudo. Ahora sí. Y Bered. Ahora sí lo tenemos que sacar. ¿Y a quién ponemos? Vamos a poner a Uri Magbo. A ver qué pasa con Uri. A ver. Ah. Pero podemos cambiarlo a Bered. Mirá. Dejamos a Mohamed por la banda izquierda. Y ponemos por banda derecha a Ohana. Acá sacamos jugar. Vamos a elevar el ritmo. Un poco más directo. Vamos a meter centro. Ahora que tenemos dos arriba. En transición. A ver acá. Acá me faltó darle menos amplitud. Así buscamos directamente el frontal del área. Distribuir con rapidez. Vamos a jugar a las espaldas del rival. No. Vamos a tirarle a pelota a la Lika. Al 22. Ahora sí. Y acá. Acá estamos bien. Vamos al partido. Bueno. Continúa el partido. Buscamos sacar réditos de esto. Mohamed Latina Liga. Alí va a meter el centro. Tuito recuperado. Le queda Mohamed. Juega atrás para Edri. Atención. Le va a pegar Teo. Rebota. Rebota en Vareiro y es saque de banda. Vamos a hacer los cambios. A ver si podemos sacar adelante esto. Por favor. Qué tibios que somos. 87 minutos. Se va a terminar el partido. No generamos una sola con todos los cambios que hicimos. Minuto 92. Minuto 93. Y minuto 94. Y la madre que los parió. Pelota larga para Verdas Cacé. Termina el partido, muchachos. Otro empate. Qué desastre. Por favor. Esto es increíble. Es increíble. Mala suerte. Y bueno. Continuar. No queda otra. Lamentablemente no tenemos mucho más que decir. Acá tenemos la tabla. Estamos terceros. Empatamos con el Japón Bergeva. Como decía. Que estaba en la misma posibilidad. Debajo de nosotros. Mateusinho lesionado. De 1 a 3 días. Beret también de 1 a 2 días. La falta de goles. De Yuba preocupa al Beitar. Nos preocupa a todos la falta de goles que tiene el equipo en líneas generales. A ver. A ver qué dicen los mensajes. No. Nada. Espectáculo del Maccabi Haifa. El calendario. ¿Qué es lo que nos queda, muchachos? Nos quedan 2, 3, 4, 5 partidos nos quedan. Nos queda el Maccabi Netanya. Que no vamos a hacer video. Pero así vamos a hacer con el Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Japoel Tel Aviv y Japoel Bergeva. En esos 4 partidos van a ser los que vamos a tener video. Que los vamos a tener consecutivos. Uno atrás del otro. Vamos a tener todos estos partidos. Y con el Japoel Bergeva seguramente hagamos un cierre de temporada. Bueno, muchachos. Nos vemos en el próximo partido con el Maccabi Haifa. Gracias por el aguante. Nos vemos. Chau, chau.